Lo ha anunciado, las calles de Surco y su movimiento visto a través de nuestra secuencia, en La Mira. Iniciamos el mes de mayo y los ojos de la ciudad continúan su recorrido. Esta semana llegamos hasta el distrito de Surco, donde la acción está presente. Se le observa colocando en plena carretera lo que él considera su triángulo de seguridad. Su camión había detenido la marcha en el carril central de la Panamericana Sur. Las luces de emergencia confirmaban que el camión no daba ni pa'lante ni pa'rraz. Su conductor se ubica detrás del vehículo como si su presencia pudiera evitar cualquier accidente. Al segundo, un sereno aparece. Note que lleva un cono de seguridad bajo el brazo. A su presencia se suma la llegada de una unidad. El agente se acerca al vehículo de serenazgo manteniendo una breve conversación con sus ocupantes. Y el camionero, él sigue detrás de su vehículo. Tamaña y responsabilidad motiva que los dos serenos que llegaron en la unidad desciendan y junto al que se encontraba a pie, tomen las acciones para evitar que la negligencia del conductor del camión cause un accidente. Uno de los serenos cruza y le alcanza al camionero un cono de seguridad. El que inmediatamente coloca delante de su pseudo señal de protección. Cualquiera pensaría que tras poner el cono se retiraría del lugar, pero no. Nuevamente se ubica detrás del camión. No hay nada que hacer. Hay gente que le gusta buscarle cinco pies al gato cuando tiene cuatro. Peor aún, se le ocurre ir a sacar su pseudo señal de seguridad para, según él, guardarla. Es allí cuando el sereno cruza para advertirle del peligro. Y tal llamada de atención fue su salvación. El trailer se había llevado de encuentro al camión. El camionero corre a su vehículo y el trailero baja a reclamarlo. Dos negligentes de vehículo pesado, causantes de un accidente por el cual no serán excusados. Cuadra 49 de la avenida Benavides. Los vehículos van y vienen. Nada parece alterar la tranquilidad de esta intersección, pero ojo, pestaña y seca. El morochuco aparece trotando por el lado derecho de la escena. Simultáneamente, una cañoneta rural cruza la avenida. Ambos van al encuentro, pero plancha quemada. Este no era el incidente que hoy lo convoca a ser espectador de esta secuencia. Pero continuemos. Los vehículos avanzan. La preferencia la tienen los que circulan por la avenida Benavides. Tres vehículos esperan en el punto central de la intersección. Su interés, cruzar la avenida. Un camión furgoneta pasa y la vía parece estar libre. El auto más pequeño ingresa confiado y es allí cuando la motocicleta pasa a velocidad. El giro del motociclista en el aire es sorprendente. Su cuerpo termina rodando de la pista a la acera. La mayor lesión la sufre su pierna izquierda. El dolor es evidente. Los peatones corren auxiliar. Como puede observar, la motocicleta ha quedado empotrada en la parte delantera del auto hatchback. Su conductora desciende y se comunica con los bomberos. La ayuda era urgente para el motociclista. Mientras, los peatones intentan calmar a la víctima. A los segundos, la unidad policial se hace presente. Un efectivo interviene a la conductora. Minutos después, la ambulancia llega al lugar. Los paramédicos descienden y auxilian al motociclista herido. Mientras tanto, la víctima es ingresada a la unidad médica, evidenciando los riesgos que hoy por hoy representan nuestras pistas. Ya lo saben, estamos en todas las calles de la ciudad. Pórtese bien, porque todos, absolutamente todos, están en la mira. Antes de despedirnos, les recordamos que cuentan con dos valiosas herramientas. El asterisco 2580 y el botón de emergencia de alto al crimen. Elementos importantes de esta plataforma integral de seguridad que hemos puesto a su disposición. Gracias por mantenernos como uno de sus programas preferidos. Un saludo cordial a nuestros seguidores en Internet y, por supuesto, a nuestros televidentes en Canadá y Estados Unidos, a quienes llegamos a través de Sur Perú. Escríbanos a nuestras cuentas en las redes sociales que están a su total disposición. Sigan disfrutando de la programación de Frecuencia Latina. Nos reencontramos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao. Alto al crimen llegó gracias a Claro, Banco Ripley, LG, Sanderberg Hotel Sparrow. Chao.